La producción de la nueva temporada de la serie de televisión Leasing Gear se paralizó temporalmente tras la salida de su creador original Terry Minsky debido a diferencias creativas. Disney reveló en sus redes sociales que, aunque ya se han grabado dos episodios, se han visto obligados a analizar el material, por lo que concluyeron que necesitan moverse en otra dirección para que el proyecto tome nuevas perspectivas. La suspensión ocurre luego de que la empresa lanzó un trailer con las producciones que llegarían en 2020 a sus diferentes plataformas, mismo que dio el primer vistazo al seriado protagonizado por Hilary Duff. No obstante, tras el paro no se sabe si llegará a las pantallas. Por su parte, la también cantante se encuentra de luna de miel en Sudáfrica con su marido Mateu Coma, lo cual dará oportunidad a la producción de encontrar a alguien que logre sustituir a Terry Minsky.